VAMOS, VAMOS, VAMOS VAMOS ARQUERO FARMAN, ANTONIO FARMAN TONI, VEN TONI No se llama Tony, pero he leído Tony Terminalo juez, la hora La hora juez Hora juez PUM, hijo de puta, bien Vamos, últimos 15 Lo que es la vida, che Miren donde estamos, la puta madre Jugamos, las estadísticas se engañan Lo tuvimos todo el tiempo nosotros Tuvimos todo el tiempo Ahora si todos abajo La puta madre Vamos a Nada de un hito histórico en el canal Ya nos tocó LAM Ya jugamos Ya metimos huevos Ya, ya ascendimos a tercera Hicimos cosas tremendas Pero hoy, hoy se cumple Hoy, hoy hacemos algo increíble Y para algunos, para youtubers Algunos pros, es normal esto Entrar a FUT Champions Ganar el torneo de Torneo de eliminación diaria Para ellos no es nada Pero para nosotros, un club pequeño Como Amado Nervo Con apenas 80.000 monedas Con nada, la verdad Con dos plantillas normales Con huevos Es algo increíble, la verdad Es algo increíble Que se está a punto de cumplir Por favor, que no nos cague este muerto Es un perro De De 32 personas No, de 16, perdón De 16 personas Acá estamos las últimas dos Las que sobrevivieron Pasamos de octavos A cuartos A semis Y a la final Estamos solos Creo que lo merecemos nosotros Porque Ya llegamos muchas veces nosotros No se nos dio la oportunidad Dimos la vida, pero no pudimos Y hoy Me desperté con muchas ganas de ganar Y empecé a ganar No me pudieron parar nadie Yo creo que Me lo merezco La verdad Me lo merezco ¿Qué más crees que te diga? ¿Qué más crees que te diga? La puta madre Dale que es un perro No perdamos la pelota Faltan 5 minutos 5 minutos de FIFA Son 2 minutos O menos de Lo real Se me acaba la canción Tengo que reiniciarla No se si tengo tiempo Ahí está, la reinicié Ya está, ya está Ya está, terminalo Terminalo, terminalo Olé, olé Olé No, no somos independientes No tiramos bengala Antes de tiempo Paren, paren, que quedan 3 minutos Paren Ahí está, toquen, toquen FAU Penal Hijo de puta PUM Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé Cada día te quiero más Oh, amado Nergo Es un sentimiento No puedo parar Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé Dale campeón 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 Bien muchachos Bien, locos Demostramos quienes somos Estamos en Foot Champions Dale campeón 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 La concha de mi hermana Estoy en FUT Champions Estoy en FUT Champions Que loco Si con este equipo Con estos jugadores Con esta gente Mirá lo que tenía él Mirá lo que tenía él El guarro Bien muchachos La puta madre Dale campeón Dale A celebrar A tirar cohetes Porque estamos En FUT Champions Estamos Y ahora me voy a hacer A otro equipo Me voy a comprar A Canté A En Bolo One to Watch Y a toda la puta madre Nos vemos gente Me voy siendo campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón Oh no